No, yo odio decir la palabra friki, pero bueno, como bien se dice en la peli, si Nevada o Daya es el primero, pues nosotros estamos close seconds. Y él como líder debería hablar de los triops. A nivel de rol de triops, bueno, yo miro siempre los personajes desde el punto de vista del personaje, no miro lo demás, lo que ocurre alrededor. Además, en este loco guión no había casi la capacidad de absorber todo lo que está ocurriendo alrededor. Lo que sí puedo decir de pie es que es un, bueno, en inglés, tú puedes usar la palabra nerd, pero yo prefiero la palabra geek, porque es lo que es en el fondo. Yo creo que es un poco ese hacker que se cree que es capaz de más de lo que de verdad puede acaparar, y entonces ya acaba por destruir el grupo y por liquidar a Nevada desde su punto de vista. Es curioso, pero es como un protagonista secreto de la peli, porque es el que tiene algo realmente. O sea, al día que avanza la película, hay personajes inicialmente emocionales que no tienen tanta emoción como parecía, que son como más abstractos o más artificiales, y el trío, por ejemplo, de repente al final tiene un final ahí... Bueno, sí, tiene una despedida. He empezado una emoción con una sobresistación casi, porque aquí no está hablando, y acaba, pues... Me ha empezado a ponerla.